¡Adiós, Ginny Singles! ¿Cómo están? Miren con qué invitada de lujo tenemos acá en Ginny Channel, Celeste. ¡Celeste! Bueno, ¿cómo estás, Celeste? La verdad que estoy muy contenta de, no sé, de estar acá con vos a hacer un nuevo video. Fue muy emotivo ese encuentro, la verdad. Es que nos veníamos mensajeando y fue como también la primera vez que nos veíamos, ¿no? Cara a cara y los videos de estos amigos y amigas. Impresionante la calidad, ¿no? Y muchísimos videos de canto, baile. La verdad que me sorprendí verlos a cada uno de ustedes como que tener el mismo sueño, la misma pasión por el baile y el canto. La verdad que fue... Sí, gracias a cada uno, a cada una de ustedes. Y tenemos un montón de cosas para decir. Así que ya empezamos, ¿te pareces, Celeste? Dale. ¿Sí? ¡Ah! ¡Qué novio! Mi nombre es Erika, tengo 19 años y soy de Argentina. La canción que voy a cantar es Verac de Baby Monster. No sé inglés y mucho menos coreano, así que desde ya pio disculpas por la pronunciación. ¡Qué simpática que es Erika! Sí. Me encanta la actitud. Sí. Sí. Tremendo. ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Ah, rapido! Y en español, sí. ¡Muy bien! Cada rito me pulsara y un monstruo os surgirá. No me acuerdo para decir que a mí lo brillaré, que se lista para pelear. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta. Sí. No, un flow tremendo. ¡Bravo! 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 ¡Impresionante! La introducción, espectacular. O sea, se presentó frente a la cámara, segura, con confianza y eso ya, digamos, atrajo nuestra atención. La parte introductoria, viste, los primeros 30 segundos que te envuelva es súper importante. A ver, ¿no te pasó eso cuando vos diste las audiciones presenciales? Esos primeros segundos cuando ves al jurado… Son los más importantes. ¿Vos qué hiciste? Esos los tres primeros segundos son como… Pero yo fui auténtica. Eso es lo más importante. Mostrarse tal… Pero te presentaste en inglés, en español, en coreano… Claro, básicamente dije mi nombre, mi edad y de dónde soy. Hola, mi nombre es Celeste. Estoy 19 años y soy de Argentina. ¿Estabas nerviosa? Sí, obvio. Muy nerviosa. Cuando me pongo nerviosa es como que hay algo que me pasa muy seguido y es que se me va el acento argentino. Cuando me pongo nerviosa. ¿Cómo que se te va? ¿Se te desaparece o se te sale? Sí, se me va un poquito el acento. Entonces sale como muy neutro. Y eso es lo que me decían, tipo, yo leía los comentarios y decían como que no parece argentina. No sé qué. Y es como que… Bueno, me pasó porque estaba nerviosa y como que me sale más neutro el acento. A ver, una frasecita bien argentina. A ver. Che, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a comer un aceito. Dale. Con pollo. Ah, listo. Y cuando llegue… ¿El pollo? Cuando llegue el pollo… ¿Me das la llave? No, no te doy la llave. Es mi casa, no te doy la llave. ¿Qué cosita le podemos sugerir, no? Para seguir perfeccionando. Yo creo que por ahí un poco la afinación, pero es normal. A todos nos pasa el cantar. Es como… No lo podemos evitar y yo creo que práctica nomás. Todos los días cantar en la ducha, en la habitación, antes de dormir, en todos lados. Erika manejó muy bien, ¿no? Sí. Los diferentes tipos de proyección de la voz. Sí, sí. Y juega muy bien con la voz. Esa parte de… Remember me? Es muy parecida a lo que yo hice, por ejemplo, en la canción de Buttons en Dream Academy para la misión 3, que era… Yo me olvidé. ¡Ah! Se olvidó la canción. Baby, can't you see? Es como que sube… Claro. Y hace como un… Eso lo hizo muy bien. Es como que juega bastante bien con su voz. Tal cual. Me gustó muchísimo. Muy bien. Me encanta el look. Sí. Esa canción me encanta. Ay, sí. Me encanta Rosé. Sí, sí. Tiene como un aire, ¿eh? Sí. Tiene la voz muy ligera, muy delicada. Sí. Se parece muchísimo a la de Rosé. Sí. Ay, suena mucho. Muy parecida a Rosé. Sí, hay momentos en que… Sí, sí, sí. Se parece muchísimo. No, re linda. El timbre de voz es muy parecido. Sí. ¡Eh! ¡Muy lindo! Me encanta. No, excelente, ¿verdad? No, me encantó. Me gustó mucho. Sí. Sí, sí. Viste que no es fácil cantar así como sentadita como lo hizo ella. Ajá. Me parece que… Y con todo el estilo ahí, como si fuese un videoclip. Tal cual. Tal cual. Muy linda. Tiene la voz bastante ligera, es muy dulce y creo que se parece mucho a la de Rosé, entonces la canción le quedó como re bien. Sí. Su voz, porque me recuerda mucho a mí, su voz es bastante brillante y aguda y a mí me decían eso también mucho en la competencia. Y yo digo que… o sea, lo hace muy lindo, pero siento que para que la canción salga mucho mejor y como que sea mucho más lindo. Claro. De pronto mejorar eso, como que la nasalidad. Sí, porque eso es algo que yo también tengo y todos los días tengo que mejorar. ¿Y algún tip así de ejercicio que vos haces, que te enseñaron en Hive? ¿Viste cuando bostezás? Sí. Bostezá. Viste que vos abrís… Sí. Como que sentís que se te abre más la garganta. Sí. O sea, amplías, digamos, toda la zona de resonancia. Claro. Y las notas pueden fluir mejor, entonces es mejor cantar con la posición del bostezo. Ah. Cuando hace… Le suena muy acá, como que muy… Claro. Pero podría como que bostezarlo… Hate to see you with someone new. Como que más acá… Como que… No sé explicarlo. No sé si me entienden. No, pero se notó. Un bostezar como que abre más la garganta y las notas pueden fluir mejor. La resonancia. Hay más naturalidad. La resonancia es mucho mejor. Claro. Hay más naturalidad y menos tensión. Claro. Entonces, como que… Estamos teniendo lecciones prácticamente de Hive. Ay. Ah. Mica, uno a Klos. Cantas muy bien. Uh. Ah. Ah. Vuelto con todo. Vuelto con todo. Tap, tap. Me encanta. No, este temazo de NCT. No, temazo, sí. Por favor. No hay la energía que tienes. No, no, no. No, encima con el video de fondo y eso se pueden comparar los pasos y no, re pierda. Tremendo. En un momento, o sea, coordina con el video, eh. Sí, sí, re lindo. Me encanta la actitud. No, no, no. Es que eso, te juro, es como… Impresionante. Sinceramente, yo me quedé como así como… Enganchada. Enganchada. En la cara de Cam. Sí. Se notaba muy feliz. O sea, estaba feliz, lo estaba disfrutando, estaba como diciendo, yo bailo, me encanta esto y no me importa nada. Si te gusta Ginny y Celes, no me importa. Claro. Yo lo disfruto. Me encantó la actitud. Es re lindo, sí, total, total. A veces yo creo que eso es lo más importante, la actitud, mostrarse que lo estás pasando bien, que estás feliz, o sea, eso para mí es lo más importante. Y acá lo notamos y la verdad que es re lindo. No, buenísimo. No, aparte que baila muy bien. Baila muy bien. Tiene mucha energía, mucha potencia, fuerza en los movimientos. La sincronización de la coreografía. Uhhh. Ah, esto. No puedo gastar la canción. No, no, no. Sí. ¡Epa! Me encanta la autentía. Uhhh. Bueno, Foxy. ¡Foxy! ¡Nos encantó! La verdad. Bueno. Y vos tenés mucho para decir acá. Bueno, primero yo siento que sus movimientos son muy delicados, muy lindos. Sí. Muy femeninos y la verdad que quedó excelente, digamos, en esta coreo. Pero también es muy poderosa, o sea, se siente que hace los pasos bien, con fuerza, con precisión y eso estuvo muy lindo. Hizo, me parece, una combinación perfecta entre esa pequeña sensualidad, viste, que tiene estas canciones, pero con la firmeza y la precisión que requiere. Sí. Genial, genial. Muy bien. Y algo que noté, ella hizo algo que yo no hice. Lo noté. Oh. Lo cual está bueno, está bueno. Cuando hace así, para abajo, na, 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 drama. Viste, que yo lo unía, era como que hacía así, track. Pero ella hizo así y luego hizo así. Wow. Son detalles míos. Son cosas pequeñas. Claro, pero mirá, te diste cuenta. Claro, capaz que uno no se da cuenta, pero cuando te sabes la coreografía y la ves bien, te das cuenta del detalle y ella la hizo. Claro. Así que estuvo bueno. No, espectacular. Bueno, el tema de las manos, ¿no? ¿Qué te pareció? Bueno, eso me hizo recordar algo. Y es que yo también aprendí esa coreografía. Sí. Subí el video a mi cuenta de Instagram y de TikTok. Exacto. Bueno, me acuerdo que cuando lo estaba aprendiendo, mi profe me corrigió exactamente la parte de las manos. Ah. Porque lo hacía como muy fluido, viste. Y en esa parte es como que hay que hacerlo más... Más cortante. Claro, con más precisión, o sea, para diferenciar cada paso. Claro. Y que no se vea tan, digamos, unido. Muy lindo. Me gusta mucho. ¡Excesiones! Representante masculino, muy bien. Ahí vamos. Canciones en high-tech. Wow. Me gusta solo... Para... A ver. Difícil esa parte, eh. ¡Ey! ¡Ey! Eso estuvo buenísimo. ¡Muy bien! Me encantó. Muy bien. ¡Ey! 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 Me gustó mucho. La actitud, todo. Aparte como por todo lo que venía, viste. Venom. Impresionante. No, me encantó. También toda la actitud. Y la voz, viste que es como muy de artistas de K-pop. Sí. Eso te iba a decir. Suena muy bien. Me gustó, me gustó. Y esto que... Esta canción es bastante difícil de cantar. Es re difícil. Porque es bastante aguda, es como muy... Super. Viste que es una voz que tiene bastante aire. Sí. ¿No? Y es una canción que también requiere bastante aire. Y entonces tienes que hacer una buena colocación y buen manejo del aire y la respiración. Sí. Por ejemplo, en el coro, él hizo bastante bien eso. Del cambio de voz de pecho a voz de cabeza. Claro. Así que eso me encantó. ¿Alguna sugerencia, tip que podríamos tirarle? Bueno, yo creo que por ahí hay alguna que otra desafinación. Pero bueno, como ya dije anteriormente, es normal. Nomás hay que practicar. Escuchar la nota todo el tiempo y repetirla una y otra vez. Yo creo que es lo único. Hasta los mismos idols, ¿no? Profesionales. Una canción puede estar preparando, pero días y semanas. Sí. O sea, todo es prácticamente posible, ¿no? Con la práctica. Sí. En el canto. Tiene un montón de potencial nuestro amigo. Sí, obvio. Total, sí. Lo hizo muy bien. Me gustó mucho. Felicitaciones. Hablando de Enhypen. A ver. ¿Qué? ¿Puede ser que vos te hayas cruzado con algunos miembros de Enhypen? Me contó un pajarito. ¿Qué pajarito? ¿Eh? Sí, sí, sí. Justo estaba en el edificio de Hype en Corea, cuando fui a Corea. Y yo estaba esperando el elevador. Sí. Y cuando se abrió, estaba un miembro de Enhypen. Ay, ¿por qué? ¡Qué drama total! ¡Qué drama total! Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Re película. Re película. Se abrió y ahí se iluminó todo. Estábamos esperando el elevador, se abre y bueno, estaba Jayden Hypen. Y a mí lo que me sorprendió es que es re alto. ¡Ah! Son muy altos. Bueno, vos sos alta. ¿Era más alto que vos? Sí, obvio. Obvio. Totalmente. Bastante alto. Entonces yo entré y bueno, tranqui, ahí estaba al lado. Estabas en el mismo cubículo del ascensor con Jayden. Sí, sí, sí. Respirando el mismo aire. Estaba tratando de calmarme, ¿viste? Cuando de repente subo en los pisos, se abre el elevador y entra otro miembro de Enhypen. Y yo ahí quedé como tildada mal, o sea, ya no sabía qué hacer, cómo respirar. Entró en... ¿Quién era? Jake. Sí. Jake de Enhypen. Pero sí, sí. Fue lindo, fue lindo. Una linda experiencia. ¡Lindo! Esta coreografía la vi mucho en TikTok. Sí. Muy famoso. Se hizo muy popular. Ten ganas de bailar. Sí. Una vez ahí todas felices bailando y ten ganas de bailar. Sí. Es muy femenino. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nuestra amiga la llama Milly. ¡Milly! Feliz que hacen es Milly hermoso. ¿Cómo le salió? Muy lindo, me encantó. Tiene mucha fluidez. Me encanta, viste, ese grado perfecto, exacto de esa femineidad, ¿no? Que tiene estas canciones, pero con la precisión y la firmeza que tiene también los movimientos. Y este tema, Celes, es muy sensual. Sí, la verdad que sí. Esta coreografía en especial es como que tiene pasos bastante sensuales y ella lo hace ver muy bien. O sea, no es muy sensual, digamos. Es como que... Es el grado para justo, ¿no? No es demasiado. Sí, lo hace ver muy elegante. ¡Claro! Está lindo. Exacto. Me gustó mucho eso. Por ahí sería, por ejemplo, en el coro, acortar más los pasos. Lo mismo que decía con la coreografía de drama, que sea como más preciso, digamos, los pasos y no tan fluido. ¡Ah! Claro, claro, claro. Por ejemplo, en la parte de nobody knows... Es como que ella hacía tac y de una hacía así. Pues siento que debería hacer así y después hacer así y esperar un toquecito y hacerlo. Es como que marca cada paso. ¿Se entiende? Qué interesante. Excelente, sí. Está muy bien. Bueno, el último, a ver. ¡Ey! 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 Mira, mira, mira. ¡No! La fluidez que tienen los pasos. ¡Ey! 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 No, me encanta. Es re contagioso. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Buen bueno! La coreografía de Eytis. ¡Ey! Son re fuertes. Son re súper intensos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen día, Inés! Estas coreografías tienen muchísima fuerza y energía. Es como que son muy fuertes. Pero ella supo controlarlo muy bien. La energía y todo. Creo que el desafío de estas coreografías es que tampoco sea demasiada energía, ¿no? Claro. Sí, sí. Como que también haya cortes. Sí. Precisiones. Haya control. Creo que es lo más difícil. Sí. Para que no se vea como un torbellino de energía. ¡Ah! Pero creo que Inés lo hizo muy bien. Sí. Yo también. Un aplauso para Inés. ¡Bien! Bueno, Celes, ¿qué te parecieron todos estos videos? Impresionante. No, no, no. La verdad es que muy lindos. Muy profesionales. La calidad. O sea, el nivel de baile y de canto que tienen nuestros amigos y amigas. La verdad es que impecable todo. Muy lindo. Y eso que obviamente habían otros videos que no pudimos incluir, pero habían muchísimos. O sea, muchas gracias de verdad por participar. Muy orgullosa de verlos bailar y cantar. Y la verdad que sí. Muy lindo todo. Sinceramente creo que muchos de los videos podrían participar en una audición, ¿no? Sí. De K-pop. Sí, totalmente. Sí, sí. Muy lindo. Así que ánimo. Ánimo. A tener esa esperanza y a seguirle dando con mucha energía. Aunque todo es posible. Exacto. ¡Fighting! Gracias desde Chingo por estar ahí. Muchas gracias. Sigamos soñando. Obvio. Sigamos pendientes también de Celes. Paciencia. Pero sé que van a venir noticias y cositas por ahí. Así que bueno, lo mejor también para vos Celes. Gracias. Que te quiero muchísimo. Que te aprecio. Y que te deseo lo mejor. Vos sabes. Sí. Sí. Cuídense. Sigan soñando. No se rindan. Pero sobre todo valórense muchísimo porque son ustedes súper valiosos y valiosas. ¿Sí? Te quiero. Y... Vosuera, puesuera. Vosuera. Vosuera. Ataoli. Vosuera. Una, 둘, tres. ¡Dasi 만나요! Un, dos, tres, dale. Vosuera, puesuera. Una, 둘, tres. ¡Dasi 만나요! ¡Gracias!